¡Aquí las mineras de la vida de todos! ¡Si trabajar! ¡Si trabajar! ¡Si destruir! ¡Si destruir! ¡Si destruir! ¡Mijamos! ¡Vamos! 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 ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡Soy capitán! ¡De Santa Iré! ¡De Santa Iré! ¡De cada puerto tengo una mujer! ¡De cada puerto tengo una mujer! ¡La gloria es! ¡La gloria es! ¡La gloria es! ¡La gloria es! ¡Eloque no te sobezano! ¡I la Morena! ¡Soy capitán! Y las ingresas con su seriedad Y las francesas que todo lo dan ¡Segura ver! ¡Segura ver! ¡Segura ver! ¡Segura ver! ¡Pelé casar! ¡Pelé casar! ¡Pelé casar! ¡Pelé casar! ¡Pelé casar! ¡Pelé casar! ¡Gracias por ver el video!